...para petados tras ese Cádiz del Campo del Sur que vemos en primer plano y que se ilumina... ...y es un auténtico espectáculo durante el Popurrí. Que veremos en otra ocasión. Vamos y ahora vamos a ver los cuples. Los cuplesis, el primero sobre la nueva botella de butano. Una botella de butano, más pequeñita y que pesa la mitad, tiene pintada en color metalizado, ay madre mía eso sí que es progresar. Y aunque yo sea bombo, lo que yo te digo, esas son las cosas que dan verdad calidad de vida. Y es que la bombona es mucho mejor, es más manejable y ocupa menos bajo el fogón. Hasta el butanero, que ahora ya es de Celsa, si te pone dos cuernos no te preocupes que ya ni pesa. Cuídate de lo diabólico, de lo impúdico sátiro, franquítico y lunático de los satánicos por carnaval. Y cántate gaditánico, miente billítico, queso síntico para espantar a los malos políticos. Estirad, estirad, que el demonio va a pasar. Doña Juárez más siempre en misa y replicando, pero es que ustedes no la conocéis bien. Porque hace un mes con ella me estuve enrollando, y no vea tú como la trinta al pinoche. Y aunque yo sea bombo, lo que yo te digo, ahora soy don carnal porque tengo aquello en carne viva. Ay, doña Juárez más, no sé con usted, tiene habilidades como para darse a conocer. Cante con la Biblia, quiera darnos boba, en su versículo le cabe enterar a dos parabolas. Cuídate de lo diabólico, de lo impúdico sátiro, franquítico y lunático de los satánicos por carnaval. Y cántate gaditánico, miente billítico, queso síntico para espantar a los malos políticos. Estirad, estirad, que el demonio va a pasar. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!